Hola amigos, en este video les contaremos 22 datos curiosos de los camellos. ¿Sabías que existen tres clases diferentes de camellos? Sí, lo sabía, pero no sabía que tú sabías. Pues sí, así como lo oyen, así tenemos que la primera especie, el de una jiva, se le suele llamar camello árabe y se encuentra en los cálidos desiertos del norte de África y Asia, donde las temperaturas alcanzan más de 48 grados Celsius durante el día y en las noches puede bajar hasta los menos 40 grados Celsius. Es la especie más común y constituye aproximadamente el 90% de la población mundial. Fueron domesticados hace más de 3.000 años. La segunda especie de camellos son los pactrianos que fueron domesticados incluso antes, entre los 4.000 y 6.000 años. Son nativos de Asia Central y tienen dos jorobas en lugar de una. La tercera especie son los camellos salvajes que llevan el nombre científico de Camellus ferus y son muy parecidos a los dromedarios. Esta especie silvestre vive en el desierto de Gobi, entre Mongolia y el noroeste de China. Los camellos pueden sobrevivir a las fuertes tormentas de arena en el desierto. Cuando éstas se acercan simplemente se tumban en la arena. Sus ojos están protegidos por sus largas y espesas pestañas, pobladas cejas y estrechas fosas nasales que les resguardan la nariz y los ojos de la arena y el polvo. Los camellos tienen grandes y gruesas almohadillas en sus patas que los protegen de heridas y les ayudan a caminar sobre la caliente arena del desierto. La piel de los camellos casi no tienen glándulas sudoríparas. Esto significa que retienen la mayor parte del agua que beben bajo una capa de pelo que impide que el aire caliente llegue hasta su piel. Los camellos en libertad viven solos o en grupos hasta de 30 miembros. Les gusta comer hierbas, jugosas plantas, hojas, ramas, granos y dátiles. ¡Ay, mi favorita! ¡Sabrosito! Y aunque no lo crean, pueden recorrer casi 160 kilómetros sin comer ni beber. Ok, ahora la gran pregunta. ¿Qué hay dentro de las jorobas de los camellos? A menudo se dice que estas jorobas están llenas de agua y que eso es lo que permite que un camello sobreviva a periodos tan largos de tiempo en el desierto. Por genial que esto suene, es un mito completamente falso. No están llenas de agua, sino de grasa. Y el tiempo que puede sobrevivir un camello con su grasa almacenada depende de cuán activo sea y del clima. El tamaño de la joroba puede cambiar dependiendo de cuánto coma. Cuando la comida es escasa, el cuerpo consume la grasa de la joroba, lo que hace que se incline y caiga. Pero no se preocupen, una vez han vuelto a alimentarse, las jorobas o jivas vuelven a estar firmes. Cuando luchan por las hembras, los machos se amenazan los unos a los otros emitiendo mugidos con el pliegue carnoso de la boca. Permanecen de pie lo más estirados que pueden y repiten una serie de movimientos bajando la cabeza y levantando tierra, echando sus cuellos hacia atrás. Los camellos pueden llegar a correr a una velocidad de 70 kilómetros por hora. También tienen buena vista y excelente sentido del olfato. En este momento queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Puedes hacer clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos un video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y compartes con tus amigos. ¿Quedó claro? ¡Señor! ¡Sí, señor! Un camello puede pasar una semana entera, a veces más, sin agua y sobrevivir aún más tiempo sin beber si no está trabajando duro. Cuando está sediento, el camello puede beber hasta 130 litros de agua en solo 13 minutos, es decir, 10 litros cada 60 segundos o un litro entero cada 6 segundos. Los camellos tienen un promedio de vida entre los 30 y 45 años. Y aunque no lo creas, los camellos son buenos nadadores. A excepción de los machos en celo, no suelen tener un comportamiento agresivo. Sin embargo, es muy importante que los traten bien, porque pueden escupir fácilmente a la persona que lo molesta. Escupen con mucha precisión y estos escupitajos huelen muy mal, porque no solo escupen saliva, sino también fluidos estomacales. En el año 2009, nació el primer camello clonado, se llama Injas, que en árabe significa hazaña. Es el resultado de un proyecto de 5 años, cuyo fin es preservar la genética de la raza élite de camellos de carreras y productores de leche de Dubái. Aunque no lo creas, Australia es el país con más camellos en el mundo. Se estima que es el hogar del mayor rebaño, el cual está alrededor de los 950 mil. Estos animales fueron importados a Australia en el siglo XIX desde Arabia, India y Afganistán para el transporte y el trabajo pesado. Pero con la invención de los automóviles, los camellos ya no eran necesarios. Y como ya no podían mantenerlos, se decidió en aquella época liberarlos. Este gran error sigue causando problemas en dicho país, ya que no tienen depredadores naturales. Habitan vastas zonas escasamente pobladas y en época de sequías causan grandes problemas en las granjas cercanas. Los camellos son capaces de transportar cargas entre 250 y 300 kilos. Tienen una boca grande con 34 dientes afilados. Además, sus labios son suficientemente ásperos como para soportar comer plantas espinosas sin temor a lesionarse. La leche es muy nutritiva, ya que contiene 10 veces más hierro y 3 veces más vitamina C que la leche de vaca. El periodo de gestación de un camello es de hasta 14 meses. Un recién nacido de la especie de una sola joroba pesa alrededor de los 100 kilos. Pero el recién nacido de un dromedario o camello de dos jorobas pesa alrededor de 60 kilos. Y ya en su etapa adulta pueden pesar entre 500 y 800 kilogramos. Los camellos adultos de cualquier especie pueden llegar a medir hasta 1 metro con 85 centímetros a la altura de los hombros y 2 metros con 15 centímetros hasta la joroba. Es decir, una joroba sobresale unos 75 centímetros. ¿Conoces algún otro dato de este maravilloso animal? Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido. Y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote de inmediato a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!